Dejé una foto en la maleta y sábana sin estrenar Dejé una habitación vacía para así algún día poder regresar Quedaron felices recuerdos, momentos que no volverán Dejé una parte de mi vida tras la despedida en aquel lugar Y así fue aquel adiós, tal vez por no creer Que detrás de aquella niña había una mujer Que te olvidaste de mí, va diciendo Sin saber que cada día la llevo dentro Son tantas ganas de volver y de estar juntos otra vez Son tantas ganas de abrazarte y llenarte de besos Ella, solo ella, sabe de mis sentimientos Ella, solo ella, sabe lo que estoy sintiendo Hecho de menos los momentos, momentos de verte llegar Hecho de menos las sonrisas, todas las caricias que te pude dar Amores que separan el tiempo, tiempo en el que tú no estás Amores que llenan la vida de rosas y espinas de felicidad Y así fue aquel adiós, tal vez por no creer Que detrás de aquella niña había una mujer Y así fue aquel adiós, tal vez por no creer Ella, solo ella, sabe de mis sentimientos Ella, solo ella, sabe lo que estoy sintiendo Lo que dejé, lo que viví Ay sí, lo que viví corazón Ya forma parte de ti Lo que dejé, lo que viví Todo lo que vivimos aquí lo llevo conmigo En cada paso que di Lo que dejé, lo que viví Ya, 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 ya Dale guitarra y vaya Música Bonito Somole Viene sumando así Anda Música Ella y solo ella Oye, solo ella a mí me quiere Y me regala un montón de estrellas Ella y solo ella Ay sí, llena mi vida de armonía Y el alma de cosas buenas Ella y solo ella Y tú, tú, nadie más que tú Y solamente tú, muchacha Serás mi niña más bella Ella y solo ella 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 es la